Este once tiene un compromiso enorme, que es poner de manera decente a este equipo frente a su público, después de casi 600 largos y míseros días, sinceramente. Ojalá, ojalá Pumas. Afición de Goya México, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, haciendo ya maletas, dejando todo listo para poder regresar a ver el primer equipo en el Olímpico Universitario. Después de una eternidad, después de toda una pandemia, después de demasiado caos y de varias cuestiones que han sucedido. Y como cada semana, previo al partido, hacemos el video como desde hace mucho tiempo, como desde siempre lo venimos haciendo nosotros, para hablar del muy, muy, aunque complicado porque es Lini, probable once que va a utilizar nuestro director técnico para este partido. Para nada más y nada menos que el regreso de la afición al Olímpico, que irá bajo una batuta muy sencilla, que es apoyar, pero sobre todo exigir, y dependiendo lo que el equipo haga en la cancha, Bajo ese tenor, se irá desarrollando poco a poco el ambiente que ojalá sea de felicidad, ojalá sea alegre, ojalá sea positivo, y no tengamos un episodio, no tengamos uno de esos días donde el azul y oro no es lo que prevalece en todos los sentidos. Y bajo esa línea, ¿cuál es el once que utilizaría Andrés Lilini para este partido? ¿Va a haber cambios? Como siempre, ¿cómo se han venido manejando? ¿Diogo ya estará titular o seguirá en la banca? Son cosas que en la semana se han estado analizando y bueno, considerando claro lo que este equipo está obligado a hacer en este fin de semana. Y en ese sentido, el muy, pero muy probable once que se va a utilizar este fin de semana es, obviamente, con Don Alfredo Taladeus en la portería, el capitán de este equipo y por mucho el mejor de esta plantilla, tiene que estar, debe de estar, y ojalá con él en la cancha este equipo pueda tener esa seguridad que necesita, teniendo a la afición en la grada. Talavera en la portería, vámonos por las bandas, ¿quiénes serían en la zona defensiva? Alan Mosso con el dos, ¿quién será de los más puntuales, de los más puntualmente exigidos y vistos para este partido? Eso es un hecho, lo sabemos perfectamente todos. Alan Mosso por una banda y por la otra banda, Jerónimo Rodríguez tendrá la oportunidad de seguir en esa banda y le quedan pocos partidos, muy pocos, para demostrarle a la directiva que no se necesita un refuerzo para esa posición, cosa en la que todos claramente estamos en desacuerdo, pero vamos a ver, igual con público, con Jero, cómo le puede ir en esa banda específicamente para este partido. En la central de lo más sólido y rescatable que tiene este equipo dentro de su plantel, que es el Palermo Ortiz, quien también tendrá su primer partido con público en el Olímpico Universitario, también la frota a la fera, lo sabemos perfectamente. El Palermo que es de lo mejor recientemente acompañado de Nico Freire, de Nicolás Freire, quien esperemos con esas cualidades y con esa batuta y esa experiencia en la central, pueda ser de los hombres clave para este partido, porque se necesita recientemente a muchos, no desagrada del todo lo que viene demostrando Nico Freire, pero este equipo lo necesita, necesita a Nico para que en defensa tengamos esa solidez, que con la dupla, con el Palermo, creo que viene siendo de lo mejor que este equipo muestra semana a semana. Nos vamos a las posiciones más complicadas de predecir, porque semana a semana nos sorprenden con diferentes planteamientos, nombres, jugadores, en todos los sentidos. Hay la opción de que para este fin de semana, Igor Meritao no sea titular. Igor no inicie y sea algo increíble, porque en el primer partido con afición, uno de los refuerzos que viene siendo conostante, podría iniciar en la banca, cosa que no es común. Y en ese sentido, Eric Lira regresaría, y esto completamente justificado, entendido, y esperemos que ya no se mueva, a la titularidad con este equipo. Eric Lira también, sabemos, es de los jugadores que tendría su primer partido con público en el Olímpico Universitario, y claramente va a ser de los mejor recibidos, porque se lo merece en todos los sentidos, don Eric Lira. Aunque la sorpresa puede venir en quien acompaña Eric Lira para este partido, porque hay la opción de que pueda ser el refuerzo más criticado. No recientemente, pero en general, porque es del que menos se habla, es el que menos ofrece, es el que menos hace, es el que menos se muestra, entre muchas otras cuestiones. ¿Qué es Cristian Matoquio? ¿Quién tendría la oportunidad de ser titular en este partido vital prácticamente para todos? Y con una exigencia mayúscula, porque si en este partido no demuestra cualidades, si en este partido no justifica, no se gana la afición, no lo va a hacer este futbolista. Y eso está comprobadísimo. Y en ese sentido, esta dupla, por un lado, con temas muy positivos, con el regreso al once de Eric Lira, pero con Batoquio a su lado, quien puede generar bastantes dudas, y quien de no mostrar cualidades, sabemos que podría ser el primer cambio por ahí que el equipo tenga de cara a mejorar, para un hipotético segundo tiempo, con la obligación de ganar el partido, si en ese momento las cosas no van por un buen camino. Vámonos por las bandas. El 10, Fabio Álvarez, quien la última vez que aún no había gente en el Olímpico, seguía siendo aplaudido, seguía siendo de los favoritos, seguía siendo de los relevantes. Desde la pandemia es cuando empezó todo el tema de la relación en contra de Fabio Álvarez, pero parece ser que esa versión bastante nula y negativa que teníamos del 10 de Pumas, terminó. Y ojalá en ese sentido, entendiendo que es de los importantes en el esquema del Lini, desde que llegó este técnico a esta institución, necesitamos de Fabio. Y en ese sentido, esperemos que Fabio, con el regreso de la afición, de quien nunca ha sido abuchado en el Olímpico, porque seguíamos viendo buen fútbol de parte de él, puedas ir en esa línea y olvidar este bache que fue feo, que fue grave, pero que puede quedar únicamente en eso. Tiene una gran oportunidad, gran oportunidad en este partido, Fabio Álvarez. Por la otra banda, el que será puntualmente más criticado y del que se habla que inclusive ya puede tener un pie fuera del equipo es Washington Corozo. Este refuerzo del que tanto se hablaba, del que tanto se aplaudía, el que demostró en pretemporada cosas diferentes en el torneo no ha hecho absolutamente nada. Y puntualmente Corozo tiene una de sus últimas llamadas. Es la realidad para seguir defendiendo a la playera azul y oro. Y arriba, la dupla que se necesita ver y en mejores términos. José Rolleiro, quien para muchos hoy en día es el mejor 9 que tiene este plantel. Hoy en día, por lo que está haciendo, por los goles recientes, por lo que ha significado, en ese sentido, Rogero tiene una gran oportunidad. Con afición por primera vez en el Olímpico y con grandes responsabilidades, pero sobre todo posibilidades de meterse al bolsillo al aficionado. Al lado del comandante Juan Ignacio Ineno, quien cosa contraria de muchos otros, llegará a este partido con el regreso de la afición. No con su mejor cara, no con su mejor momento, no con su mejor actitud, con varias cosas puntuales que podrían convertirse en algo complicado para este equipo. Afición, déjame en los comentarios qué opinas con este once, lo apoyas, qué modificaciones harías, déjame tus propuestas en los comentarios y vamos a ver quién es el más cercano hacia lo que el Lini nos vaya a demostrar este fin de semana. Afición, que estén de lo mejor y ya saben que de este lado seguimos compartiendo la pasión. Gracias amigos.